Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, tenemos unboxing en este día. Sí, vamos a incrementar la colección de Funko Pop y con estos nuevos pops conceptuales que están saliendo. Que sí, ya sabemos que cada semana aparecen nuevos de series nuevas, de películas nuevas, de películas y de series vintage, de cosas que pasaron hace ya bastantes años, pero hoy nos topamos unos nuevos Funkos que me encantaron. Ya habíamos abierto alguno de estos una vez, en donde tenía que ver con Miles Morales, ¿te acuerdas? Que era como una especie de pared con un graffiti y me topé con que existe ya toda una colección justamente basado en personajes que tienen que ver con el rollo más street y específicamente es una colección más como new yorkina. Porque sí, hay personajes, hay superhéroes en todas partes del mundo, pero específicamente en Nueva York también hay unos que son muy, muy de ahí, muy de cada barrio inclusive. Unos son de Brooklyn y otros son de Manhattan y otros son más, o sea, como que también es como si estuvieran aquí en México. No sería lo mismo un superhéroe de Iztapalapa que uno de la Colonia del Valle que otro de Satélite. Entonces, más o menos es lo que quieren ellos emular. Y tenemos aquí a tres de los de la colección. Bueno, comencemos con los new yorkinos. Sí, tenemos al buen Luke Cage que no sabemos, tiene un futuro incierto. Se supone que esto es Luke Cage. O sea, lo que están haciendo es que agarran la silueta del Funko y sobre esa misma silueta le pintan cosas. O sea, no tienen los rasgos específicamente del buen Luke Cage, pero ellos te dicen específicamente que se trata de él. Y en su pared y también en su figura, pues te dan algunas pistas y te dicen lo que representa. Los lugares o los mensajes que hacen icónico y que le dan identidad a este personaje. Es la colección Street Arts. Y aquí está, vamos a sacarla de este plástico como más duro que tiene. Me dice aquí mi compadre George que podrían agarrar cualquier silueta. Sí, digamos que, mira, lo único que hace a Luke Cage, Luke Cage aquí es esta versión. No de Netflix o de alguna otra versión, sino la de los cómics. Que no sé si te acuerdas que tiene aquí una bandita amarilla que tiene como un triangulito hacia abajo. Es justamente esto. Se supone que es una colección de lujo. Es el número 721. Como siempre aparece esta parte transparente. Es un Funko un poquito más grande que el estándar porque tiene más plástico, tiene más arte. En la parte de atrás está gráficamente como fue diseñado. Y ya si nos pasamos a la parte del unboxing, a abrirlo, pues nos topamos justamente esta figura que está bastante chida. O sea, ya cuando la sacas, como se los he dicho en otros unboxings, hay Funkos que se ven más chidos en su cajita y en su plástico. Y hay otros que lucen mucho más así. Este yo creo que es el segundo caso, que luce mucho mejor fuera de su caja. Por los colores se ven mucho más nítidos, mucho más definidos, más padre, más brillante. Ya sabes cómo es esta Bobulhead. Ahí aparece lo que les decía de la bandita justamente en la frente. En la pared, en esta parte de la pared de atrás aparece su barrio. Su barrio lo respalda. Harlem, it's in the house. Mientras que en el resto de su figura sí aparece algunos mensajes como Marvel, Nueva York. Aquí arriba aparece el nombre del personaje, Luke Cage. Si lo ves en una toma cenital, hay con otra tipografía, de nueva cuenta, Nueva York. Básicamente se va repitiendo y lo van haciendo ahí chido. Mira, fíjate, lo que no se puede percibir a primer vistazo es si es algo genérico lo de atrás o es parte de un mismo diseño. Aquí se lo ahorraron, cañón. Esto podría ser una crítica ya mucho más clavado. Justamente aquí hay una línea que divide, digamos que la parte posterior y la parte anterior del cuerpo del juguete, de la figura. Y básicamente no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es un pegote. Es un pegoste ahí que hace que se repita la parte de atrás. Entonces es medio genérico. No le pusieron tanto detalle en esa parte de atrás. Como hemos visto en otras figuras que no importa desde dónde lo veas. No importa si lo ves por atrás, por arriba, por abajo. Cada cosa tiene su detalle y está hecho justamente para que tengas una visión 360 de toda la figura. Cada perspectiva, cada aspecto, cada ángulo en el que tú lo percibas conserve esa originalidad. Nos vamos con otro neoyorquino, justamente el compadre de Luke Cage. Que ya se los dijimos. Su futuro en el mundo audiovisual está muy incierto. Se dice que le hace falta y es muy vendible para Marvel tener superhéroes afroamericanos. Obviamente lo tienen que incluir de alguna u otra forma, pero no les convenció el casting. Entonces seguramente el actor que vimos en las series de Netflix ya no lo vamos a volver a ver como Luke Cage. Caso contrario al buen Daredevil. Sí, porque Charlie Cox fue de lo más fregón que tuvo Netflix en este lanzamiento de las diferentes series en individual y después en la de Defenders. Y justamente le hicieron el Funko Pop al buen Daredevil. Que se rumora, podría aparecer en la película que se estrenará en la primera parte de diciembre del 2021 de este mismo año. Con el mismo actor, porque Charlie Cox lo hizo muy bien, dentro de Spider-Man 3. De nueva cuenta parece que es un street art, la colección de lujo. Lo mismo en la cara posterior, ahí aparece. Y obviamente uno de los colores que más dominan en la parte de Luke Cage es el amarillo. Porque así fue como diseñado en ese tono de color. Y aquí obviamente lo que más resalta es el rojo. Vamos a sacarlo y nos aparece aquí el buen Daredevil. Lo mismo, la misma crítica podríamos hacerle hacia la parte anterior y posterior. Es un pegote que no tiene como seguimiento una cosa de adelante con la de atrás. La silueta sí es mucho más reconocible aquí mi George. O sea, ahí aparece con sus ojos de enojado, con sus cuernitos de diablo y su látigo. Obviamente esta arma es una de las más icónicas que puede tener. Esa especie como de chacos, como de látigo, etc. Y atrás aparece el barrio donde vive, Hell's Kitchen. No es un barrio inventado, pareciera un barrio así como salido de algo de ciencia ficción. Pero sí existe, ¿te acuerdas? Por ahí es en la Comic Con, en Hell's Kitchen. Y en la cara ya aparece Hell's Kitchen en los dos cachetes, digamos. En esta especie como de graffiti se puede percibir que por ahí dice Daredevil. Nueva York aparece en su pecho. Y ahí aparece también justamente junto a su pared. Entonces, bueno, ya tenemos aquí a tres neoyorquinos, ¿no? Ese que ya les compartí en algún momento que era de Miles Morales. Podría faltar también el de Spider-Man. Pero también se aventaron a ser uno inspirado en, obviamente, uno de los superhéroes o en su superhéroe más popular. Después de Spider-Man yo creo que seguiría Iron Man. Eso lo dicen, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Lo más buscado en Google y lo más vendido en mercancía. Está en primer lugar Spider-Man y en segundo lugar ya viene el buen Iron Man. Y también tiene su colección de lujo de este Street Arts que desarrollaron los señores de Funko. Y se supone que es exclusivo de una tienda muy popular de videojuegos allá en Estados Unidos. Aquí aparece el buen Iron Man. Se vuelve a repetir, en la parte posterior está esa parte como de arte. Y ya se pasamos a la apertura. Lo sacamos y vemos que obviamente está dominando el color rojo. Y sí también un poco el color, no amarillo como este, sino más como doradesco. Y se ve bastante chido. O sea, son figuras como dice su nombre, como más artísticas. No tienen que ser tan fidedignas con el diseño. Pero sí está basado en la silueta de Iron Man. Aquí lo podemos ver por su boca. Podemos percibir muy bien a Iron Man por la boca que tiene. Y digamos que esta parte, no le quiero llamar orejas, pero sí como dos círculos hacia los costados de donde serían las orejas o donde estarían las sienes. Y obviamente sus ojos. Y ahí aparece, de nueva cuenta, diferentes grafitis que nos dan el barrio de Nueva York de donde está inspirado. Este es de Manhattan. La torre de Tony Stark, que después se convierte en la torre Avengers, está junto al Empire State. Entonces, bueno, Iron Man es súper neoyorquino también. Aunque no está tanto en las calles acá como los de a pie, porque este es fifí. Está en la parte de los negocios y está en la parte acá de los magnates. Y aquí, de nueva cuenta, aparece Marvel, Nueva York, Manhattan y Iron Man. Esos cuatro grafitis se repiten a lo largo, ancho, posterior y anterior de todo el cuerpo del buen Iron Man. Y obviamente apuntando con su mano, que es donde le sale parte de sus poderes. O parte de la energía de las armas que tiene para combatir a los villanos. Buena colección de los neoyorquinos, güey. Te digo que seguramente hay otro, ¿no? O sea, el de Miles Morales. Debe haber uno de Spider-Man a fuerza. Seguramente después nos lo toparemos por ahí por la vida. Pero es parte de esta reinvención de los Funkos. Y ese yo creo que va a ser el principal reto de esta compañía, que está putrillonaria. Encontrar una forma de hacer las cosas originales y que la gente siga interesada de tener su figura. Que tenga cada figura algo especial, cada colección algo especial. Para que desembolsemos dinero, para que valga la pena tenerlo en un espacio dentro de nuestro hogar. Ahí está la colección de street art de los neoyorquinos, de los superhéroes neoyorquinos. Que seguramente seguiremos viendo de alguna u otra forma. Iron Man, ¿quién sabe? ¿En cuánto tiempo? Sabemos que va a venir Ironheart. Seguramente vamos a ver algo de Tony Stark y Robert Downey Jr. en voz dentro de la serie de What If. Pero mientras se define todos los rumores que hay a lo largo de justamente estos tres personajes que son muy inciertos. Y son muchos, muchos rumores. En lo que nos queda claro eso, pues ya tenemos aquí parte de la colección. Y se las quería compartir a todos ustedes a través de este unboxing de la lata. Ya lo sabes, tenemos muchos unboxings para ustedes. Si se meten aquí mismo hay una lista de reproducción donde hay figuras de acción, cosas inspiradas en las series, en las películas, etcétera, etcétera, etcétera. Por favor, síganme en las redes sociales, compartan este video, pónganle like y nos vemos en el siguiente. Bye. ¡Suscríbete!